chicos cómo están buenas tardes como pueden ver estamos en otro lugar ya a ver les cuento rápido fuimos al alcentral lópez este que le dije que quedaba en la estación de chista pero no les puede grabar nada ahí chicos porque porque había un montón un montón de gente en la lópez en el mercadillo entonces no les pude grabar así que ahora hemos venido a otro lópez que está cerca de aquí de por donde nosotros vivimos en la estación de valenvi estamos aquí ahora vamos a ver algo rapidito porque igual ya es relativamente tarde así que no debe haber muchos muchos mucho igual porque los lópez la cosa es ir temprano pues para encontrar cosas y así pero ahorita ya son casi la una de la tarde entonces mucho no debe haber daría que caminar rápido mi amor mi hijo viene atrás nos encontramos ahí con mi hermana en el en el mercadillo disculpen nos hemos encontrado con mi hermana mi hermana si ya está viniendo también pero yo me traje a mi sobrinita porque como ya estaba con nosotros con los huevos a eso con fondar y ahí está mi sobrino di hola alis alis di hola con tu manito hola muy bien mi amor así que ella se vino con nosotros pero mi hermana ya está en camino también chicos pero bueno chicos voy a alcanzar a mi esposo que está allá adelante con los bebés porque yo ensino él ese es él en sí el que quiere ver yo no tengo nada que ver yo la verdad y como paseando así pues nos venimos por aquí y ya después vamos a comer algo seguro en el mcdonald o algo así pero bueno chicos acompañan chicos ya estamos aquí en el otro lópez que les dije que íbamos a venir hay más o menos de gente todavía no hemos visto mucho recién estamos dando dando vueltas como pueden ver dar y por aquí camina pues papi yo les empujo si quieren ya mi hermana y está llegando también así que vamos a ver creo algo rápido y nos nos vamos a comer algo que tengo hambre también yo son como la una de la tarde ya vamos a ver yo también quería ver más decoración de navidad pero no hay mucho y lo que que hay no me gusta pues es que quiero comprar algo que que me guste qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó ay yo te estoy jalando maria luisa tiene que tener cuidado hija por aquí venden bastante ropita para para niños un perrito que aquí también venden zapatos zapatillas por ahí venden cositas de navidad cuidado se cae no cuidado maria luisa qué es esto qué es esto no venden ropita chiquita aquí para para niños cuidado se cae, ¿no? cuidado, María Luisa, cuidado, mi amor ten cuidado, hijo a ver, espérate, María Luisa ya, hijita mira, por ahí venden manteles para mesa, así por acá hay zapatitos para niñas tan, 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 tan tan, tan me he rotado una chaquetita para el pedro a ver agarra ahí a tu hermano esta chaquetita de aquí esta bonita 30 coronas no me gustó mucho porque seguimos el camino por ahí hay zapatos ropitas por acá hay un overal voy a ver que talla es mira una bicicleta por aquí para una niña para Alice una bicicletita es para pizza es para María Luisa no para María Luisa ok puede ser para las dos se pueden prestar mira un andador pero María Luisa ya camina ya eso es para las niñas que no caminan María Luisa ya camina ya es bien grande María Luisa ya camina ¿te acuerdas cuando María Luisa no caminaba Alice? no, no, pero no le compraste no, bueno yo tenía pero yo no quería que ella use porque ella aprendió a caminar solita ¿no? ¿Te enseñas a alguien de este video? Sí sabe, sí le ha contado Pedro que tengo mi canal Hola Pedro Hola Alice Hola Amor Ahí está Willington, hola Diola Hola y ahí está mi hermana Raquel Y aquí está María Luisa Espérate, ahora sí María Luisa también se parece a mi hermana ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estás cochinita? No, pero no, ¿qué importa? No pasa nada Ya, chicos estamos aquí en el Burger King En el Burger King En el Burger King Y estamos esperando que hemos pedido unas hamburguesas Y también unos nuggets para los niños Ay, ya sí Así que Ah, capaz sí Y no nos hemos dado cuenta de repente Ajá Y bueno chicos, estamos aquí Vamos a comer Después de haber andado en los lopis Ahora vamos a comer aquí un ratito Para relajarnos Y ya nos vamos después a la casa ¡Gracias! 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 no chicos cómo están buenas noches no sé si logran ver bueno buenas noches no porque son las 4 de la tarde recién miren pero ya estamos llegando a casa y quería mostrarles que hay nevado un poco miren por aquí ha caído un poquito un poquito de nieva y les quería mostrar pero bueno chicos ya estamos llegando acá ahora vamos a llegar a casa pues ordenar todas las cosas para mañana que ya mañana empiezo mis prácticas chicos así que estoy súper contenta súper feliz de empezar mis prácticas de tener la oportunidad de hacer eso realmente estoy muy feliz y eso es bueno y nada chicos me quería despedir con ustedes porque ya vamos a llegar a casa hacer solamente nuestro organizar nuestras cosas para mañana ya para empezar la semana y todo eso pero como les digo son las 4 de la tarde miren que oscuro ya está pero bueno aquí es así en suecia cuando es invierno ya cuando comienza la época fría pero bueno chicos gracias por haber estado un día más por aquí gracias por haber acompañado nos el día de hoy que dios como están buenos días bienvenidos a un nuevo día bienvenidos a una nueva semana bienvenidos a un nuevo blog el día de hoy de alumnos chicos y como pueden ver ya los saludos desde aquí desde la calle porque me estoy yendo a mis prácticas espérenme un ratito ya vuelvo a hablar con ustedes y bueno chicos como les decía hoy es 22 de noviembre que si me hace la fecha hoy porque hoy es un día importante hoy comienzan mis prácticas como como se dice en español como pedagoga creo que así se dice así que estoy súper contenta estoy súper feliz súper agradecida de dios por haberme dado la oportunidad de poder estudiar la oportunidad de estar en este país y poder estudiar le doy tantas gracias a dios soy tan feliz también de que mi amiga me ha podido recomendar en esta escuela que estoy trabajando y ahora también voy a hacer mis prácticas allá pero nada chicos estoy súper feliz estoy súper contenta y nada el día de hoy está haciendo bastante frío ya está como si de con bastante escarcha en el piso ya está haciendo la temperatura ha bajado bastante yo todavía me siento un poquito así como resfriada y todo pero lo dejo todo en manos de dios y que diosito me va a curar porque él sabe que yo tengo muchas ganas de hacer mis prácticas y no quiero faltar ni un día a mis prácticas pero nada chicos nos vemos más ratito nos voy mostrando un poquito el camino hacia el trabajo que dios me los bendiga gracias por estar aquí un día más yo soy gloria soy una peruana viviendo en suecia con mi familia y nada bienvenidos a nuestro día a este nuevo día este nuevo blog mi dios los bendiga hola chicos buenas tardes son ya las 4 y 41 de la tarde ya hace como más de media hora que llegué a la casa les enseñan la hora para que vean son las 4 y 41 me voy a poner a hacer la cena ya chicos ay me siento todavía un poquito así como resfriada me voy a hacer un tecito también para el resfriado y todo eso pero gracias a dios el día de hoy fue súper bien estoy súper contenta estoy súper feliz aunque fue un poquito duro ver a los niños con los que normalmente yo trabajo verlos pues haciendo sus cositas y así porque yo no estoy haciendo mi práctica en el en el grupo que normalmente trabajo estoy haciéndolo en otro grupo y entonces en esa parte fue un poquito duro verlos porque me ven y querían estar conmigo y yo no podía estar con ellas pues ay pedrito está gritando y nada chicos pero gracias ya después de todo después de eso todo ha ido muy bien mis prácticas van a ser pues de 9 a 3 de la tarde así que así va a ser el horario que voy a tener hasta el 17 de diciembre el 17 de diciembre salgo de vacaciones y voy a tener más o menos como un mes de vacaciones de la escuela así que en esa parte también estoy súper contenta pero nada chicos ya despido el vlog del día de hoy gracias por estar aquí gracias por acompañarnos un día más gracias por acompañarnos un día más chicos no olviden chicos por favor se los agradecería mucho que comenten que dejen su like si les ha gustado el video recuerden chicos que es muy muy importante para el canal que ustedes hagan esas cosas porque si youtube me ayuda a recomendar el canal a otras personas y yo se los agradecería mucho si me ayudarán con eso sería muy 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 feliz que me dejen su comentario que me dejen su like y que si ya tienen un poquito más de tiempo pues compartan ese video y también les dejo mis redes sociales del canal y las redes sociales de mi canal de belleza por si también quieren ir apoyando por ella pero nada chicos gracias por estar aquí y nos vemos en un vlog y nos vemos en un próximo vlog que dios me los bendiga mucho gracias por todo el apoyo chicos como están buenos días bienvenidos a un nuevo día bienvenidos a un nuevo vlog como pueden ver hay un poquito de nieve ay espérenme un ratito chicos espérenme un ratito chicos bueno como les decía como pueden ver hay un poquito de nieve a nevar un poquito en la noche ahora estoy grabando con mi celular porque me olvidé me volvió a olvidar mi cámara en casa y le creo que no me gusta grabar con el celular ya no desde que tengo la camarita no me gusta casi nunca lo hago pero últimamente me ha pasado que me he estado olvidando de mi de mi camarita con los chicos y todo pues me estresa y se me olvida y nada chicos ahora estoy en camino al trabajo bueno a las practicas estoy cruzando lápiz y la gente me mira raro porque ando caminando despacito para que pueda tener buena no tenga tanto movimiento en el video pero bueno ya saben porque es porque estoy grabando con el celular miren como pueden ver así se ve el cielo ahora por la mañana son casi las ocho de la mañana chicos hoy ya entró un juez bueno ya les he contado ¿no? todos mis prácticas durante todas mis prácticas voy a estar entrando a las nueve de la mañana y saliendo a las tres de la tarde pero bueno chicos ya voy a tomar mi tres nos estamos viendo más tardito ya cuando salga del trabajo si saben que en el trabajo yo no puedo grabar para nada pero nada chicos ya lo estamos viendo en un ratito pues es por si será unos segundos para mi serán unas cuantas horas ¡Gracias! 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 chicos como están buenos días bienvenidos a un nuevo día y bienvenidos a un nuevo vlog el día de hoy es día miércoles y como pueden ver estoy en casa ayer no sé si ya terminé de contarles o no creo que no, no, no les conté pero bueno chicos, el día de hoy me he quedado en casa, uno porque María Luisa está con fiebre y de segundo porque el día de ayer en la guardería donde estoy haciendo mis prácticas tuve un pequeño accidente se me estuvo cayendo en la mano un mueble estos muebles que es para colgar así ropa se me estuvo cayendo en la mano no se nota mucho por ahí pero me hicieron un raspón pero me duele, estos dos dedos de aquí me duelen y cuando muevo mucho la muñeca me duele, por ejemplo ayer cuando llegué a casa y me puse a picar cebolla me estaba doliendo y así que las profesoras me mandaron pues a que hoy, el día de hoy fuera al doctor para que me dieran una constancia del accidente que tenía en el trabajo porque en sí, yo chicos por suerte me pude esquivar el mueble porque o sea, tuve una reacción rápida porque si no me hubiera movido rápido seguro se hubiera caído encima mío y hubiera sido peor solamente me estuve golpeando la mano y gracias a Dios fue en el momento que los niños estaban durmiendo y pues a ninguno de los niños les pasó nada esto fue en el pasadizo del aula donde yo estoy trabajando ahora y como les digo, gracias a Dios no pasó nada no hubo ningún niño pero me cayó eso a mí y pudo haberse lo o sea, me cayó a mí me cayó en la mano pero pudo haber sido otra la historia pudo haber pasado otra cosa así que todo pues esto se ha registrado en la escuela se le ha mandado los documentos a los jefes más altos para que ellos sepan de lo que ha pasado en mi trabajo porque realmente ha sido algo peligroso esto como sea no se puede tomar así a juego ¿no? y aparte como me ha pasado eso en la mano y como me está doliendo todo eso también me he registrado pues con documentos de que yo era el doctor de que el doctor me ha visto de que el doctor este ¿cómo se llama la constancia? que yo me tenía un golpe y todo eso por si por algo llegase a pasar más adelante algo pues se me complicara el dolor y así porque ustedes saben que muchas veces en el momento uno no siente mucho pero después ya con el tiempo pues llegan los los malestares porque por ejemplo ayer cuando me cayó el mueble no me dolió en el momento pero ya cuando pasaron como unos minutos porque justo fue un poco antes de que tuviera mi pausa y cuando ya llegué a mi pausa estaba ahí y cuando iba a agarrar el café con la mano pues con la que se me ha golpeado no podía agarrar la taza porque me dolía mi mano así que ahí me di cuenta después me di cuenta que me había raspado aunque el raspado no se nota mucho pero después también me di cuenta que me había raspado y todo chico así que que nada pues tiene como decir tiene que quedar registrado para para si es que llegase a pasar más adelante algo pues sepan y aparte para que queden constancia de que pues han estado mal colocado ese mueble para que se caiga así tan fácil entonces para que tengan pues más cuidado pues porque trabajamos en un lugar donde hay niños y hay que cuidar pues a los niños porque imagínense que un niño hubiera estado ahí y le hubiera caído todo ese mueble encima pues Dios mío hubiera sido súper horrible hubiera sido súper feo y nada chicos pues ahora lo que voy a hacer es que me voy a lavar la cara me voy a dar un baño y me voy a ir a la a la emergencia para que me hagan pues este me vean bien la mano me digan pues lo que ha pasado vean bien si es que por ahí de repente tengo algo inflamado y así y y también pues para que me den el documento donde el doctor diga pues que me ha revisado y pues yo llevar eso a la escuela y cuando vaya a trabajar otra vez como les digo también me he quedado en casa porque María Luisa está enfermita está con fiebre y no puede ir a la escuela pues uno por lo que está enferma y otro pues porque con las reglas que hay ahora en en por lo de la pandemia y todo eso pues tiene que estar en casa mínimo tiene que estar este sana y un día sin haber tenido fiebre así que yo creo que ya no va a ir hasta el lunes a la escuela porque ya mañana pues es jueves ya seguro mañana va a tener fiebrecita también y ya pues el viernes ya porque va a ir Pedrito sí se ha ido a la escuela gracias a Dios está sanito no le ha pasado nada y él está bien y nada así es que mi esposo no trabaja el viernes yo voy a la escuela ah bueno voy a mis prácticas y si no pues me quedo pues y si trabaja pues me tengo que quedar con María Luisa porque como está enfermita no voy a ir a la escuela y nada ah chicos y también les cuento que Dari el día de ayer se estuvo poniendo la primera dosis de la vacuna contra el COVID está doliendo un poquito su brazo pero está gracias a eso está bien no ha tenido ni fiebre ni nada solo le ha dolido un poquito su brazo y eso pero bueno chicos gracias por estar aquí gracias por acompañarnos un día más gracias por los comentarios que nos deja y chicos por favor por favor se los agradecería con todo el corazón que no se olviden de comentar que nos dejen un comentario no importa es que quieran no tengan que dejar un comentario súper largo con que nos dejen un emoji con eso basta es importante pues para que youtube pueda recomendar el canal a otras personas y otras personas puedan llegar recuerden también que tengo otro canal de belleza también tengo instagram del canal de belleza e instagram del canal de vlogs así que por ahí también nos pueden ir a seguir apoyarnos pero nada chicos gracias por estar aquí y acompañarnos acompañarnos el día de hoy aquí está la enfermita chicos di hola maria luisa hasta que se mire en el espejo hola mami anda en pijamas todavía ella está un poquito mejor porque está con medicina entonces se le ha quitado la fiebre así que ahí está mi niña hasta que se mire en el espejo ahí está ahí tenía tenía algo en la tele ahí que estaba viendo y por ahí está mi esposo salud amor ahí está él está viendo algo en su celular pero bueno chicos ya me voy a darme un bañito rápido ya está bien amor ya está bien es que como ha tomado albedón es albedón es paracetamol cronomos como ha tomado paracetamol ya se siente mejor se siente mejorcito miren luisa no vamos a saltar mami chicos y cuando ya estoy toda bruja ya cuando está en camino de hacia el médico les voy a contar una cosita que va a estar pasando para que ustedes sepan ya les voy a contar el chisme pero bueno chicos me voy a arreglar antes que se me agarra tarde chicos como están como pueden ver ya soy afuera de casa y nada estoy caminando hacia el doctor ahora y bueno chicos no sé si contarles ahora el cambio que vamos a tener o contárselo cuando yo esté en la casa más tranquila yo creo que se los voy a contar cuando esté en casa más tranquila porque así pues no puedo concentrar bien en lo que les quiero contar pero nada chicos ahora me voy como les digo al doctor al hospital se llama Nara Kutten aquí en este hospital es donde atenden emergencias pero no son emergencias tan así como si esté complicadas o tan así peligrosas ahí es donde voy a ir y yo ahora para que me puedan dar el documento que necesito porque si o si necesito hacerlo ya para que pueda pues me puedan registrar lo que ha pasado en el trabajo chicos pero bueno chicos acompáñenme ya nos vemos en un ratito que se no me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 este hospital de aquí se llama NARACUTE YARBA así es el nombre de las emergencias como digo estas son emergencias que no son tan emergencias por eso pues es más chiquito y es más accesible pues llegar y más posibilidades que te atiendan más rápido pero bueno chicos voy a entrar voy a entrar ya nos estamos viendo más rato pero en dios que me puedan atender súper rápido chicos como están ya estoy fuera del hospital gracias a dios no me encontraron nada malo me sacaron unas radiografías y todo pero bueno el chiste salió como casi 50 euros de todo lo que porque tuve que pagar para las que me revisaran y después tuve que pagar para que me sacaran la radiografía pero bueno igual es dinero que me tiene que devolver si o si los del trabajo pues mañana tengo los recibos y también tengo el documento que me ha dado el doctor pues para llevárselo a mis jefes y nada eso es lo que lo que lo que estoy haciendo estoy viendo si es que viene el bus hay chicos de que me muero de frío porque no he salido tan abrigada pero bueno ya estamos yendo para la casa voy a pasar primero por la por la farmacia para comprar este como se llama paracetamol para maria luisa y otras cositas más voy a aprovechar a comprar en la farmacia que se me acababa el jabón de cuerpo y la crema para mis hijos todos ya les enseño cuando cobró las cositas pero chicas compáñenme está haciendo frío nos vemos en casa y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video